Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando me faltabía, cuando me diste la pala Tú me dejaste de querer cuando me no esperabas Cuanto más te quería, se te cae en la cara ¡Vamos! Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando me faltabía, tú me diste la pala Tú me dejaste de querer cuando me no esperabas Cuanto más te quería, se te cae en la cara Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Me estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedas elegir Al fin de adentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando me no lo esperabas Cuando más te quería, se te fueron las ganas No estamos temblando para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti, que son ilusiones Yo pienso en ti, que son ilusiones Porque yo pienso en ti, que son ilusiones Yo pienso en ti, que son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más te quería, cuando más te quería Cuando más te quería, se te fueron las ganas Yo pienso en ti, que son ilusiones 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 Yo pienso en ti 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 Gracias por ver el video.